Nicaragua celebra a la purísima, inmaculada Concepción. Saludamos ese plácido día, lleno de paz, alegría, tradición, en familia, cuidándonos todos. Cajetas, gofios, chicha de maíz, caña y matracas, reconociendo nuestra identidad. Nicaragua es tu pueblo y te canta con alegría. Viva en los cielos y la tierra la Concepción de María.